¿Qué pasa con la violencia de género? En nuestra localidad y estamos convocando a una movilización hoy a la tarde a las 3 y media en este nuevo Ni Una Menos. Bueno, como decía, han pasado 7 años de aquel primer Ni Una Menos y bueno, las mujeres hemos avanzado en organización, hemos expuesto las situaciones, pero tenemos una larga demanda de cuestiones que no se han cumplido, que nosotras estamos denunciando y exigiendo y eso ha producido el aumento de los femicidios, el aumento incluso de la propia violencia que sentimos, porque, bueno, no hay respuestas de parte de todos los gobiernos que han pasado del 2015 hasta la fecha. Entonces, hoy, estando en las puertas de este refugio, es una medida concreta, una salida concreta para las mujeres y todavía está abandonado. Vemos como otras obras en nuestra localidad avanzan rápidamente, en cambio el refugio estuvo abandonado, avanza paso dormida y las víctimas de violencia de género no tienen un lugar donde recorrir. Esta es una muestra concreta de ello. Pero también sabemos, y esta movilización vamos a llevar nuestro reclamo, que no podemos decir Ni Una Menos o es incompatible que no haya Una Menos si se sigue aplicando el ajuste como se está aplicando y que tiene que ver con los cumplimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es una de las cuestiones que vamos a llevar a esta movilización, repudiando el ajuste que profundiza las situaciones de violencia, que profundiza la barbarie, la crisis, el hambre, la pobreza y es un caldo de cultivo para la violencia en todos sus sentidos. Entonces, las mujeres organizadas nos vamos a movilizar en contra del ajuste por la defensa del salario, no queremos salarios de pobreza. Las mujeres somos la enorme mayoría de la población empobrecida, con los trabajos peores pagos y con mayor dificultad para conseguir trabajo. Entonces, vamos a ir por la defensa del salario, de las jubilaciones que hoy están bajo la línea de la indigencia, por el trabajo, el acceso al trabajo. Las mujeres, si uno ve las marchas que reclaman el trabajo genuino, que reclaman una salida, justamente la enorme mayoría en esas movilizaciones son las mujeres, que aquí también están presentes y que son protagonistas de toda esa lucha y estarán hoy presentes en la movilización. Y también, por supuesto, reclamamos salidas concretas, la apertura de refugios, presupuesto, y también la implementación de la educación sexual integral, y también, por supuesto, repudiamos el ajuste que sufre la educación y exigimos la implementación de la educación sexual integral, que es una herramienta para justamente combatir eso desde las escuelas, combatir la violencia que se sufre en las relaciones, y bueno, además de todo lo que significa y la amplitud que tiene la educación sexual integral laica y científica. Por esto, no podemos reclamar la ESI, sino reclamamos la separación de la Iglesia del Estado, que es otra de nuestras consignas, para que justamente no sea un obstáculo para aplicar la ESI y para aplicar los protocolos que se tienen que aplicar en salud ante estas situaciones, tanto como cuando hay una situación de abuso de ILE y de IVE que hemos conquistado la gran ola verde. Entonces, bueno, tenemos toda esta amplitud de demandas, pero como principal consigna nosotros repudiamos el ajuste que profundiza esta situación y por eso nos vamos a movilizar hoy y llamamos a todas las compañeras, a todos los compañeros que quieran apoyar también en estas banderas a que se organicen y salgan a la lucha. También otra de las consignas que me estaba olvidando es que las mujeres que nos vamos a movilizar, que somos las que protagonizamos la lucha en todos los planos, justamente estamos siendo víctimas. Ahí sí, el gobierno responde rápidamente y muchas de las mujeres que salimos en defensa de la educación, de la salud, contra los femicidios, contra el hambre, la pobreza, por el trabajo genuino, hoy estamos siendo víctimas de causas penales impulsadas y promulgadas por el gobierno de esta provincia y también repudiamos la criminalización de la protesta a la cual hemos sido sometidas por salir a luchar justamente. Así que vemos cómo la justicia avanza rápidamente cuando se trata de criminalizar la protesta y es muy lenta para dar una salida y una respuesta cuando una mujer va a hacer una denuncia. Desde el inicio del año hasta el momento hubo 130 femicidios, de los cuales el 25% de esas mujeres había hecho las denuncias previamente. Entonces vemos cómo este porcentaje que se anima a hacer una denuncia no tiene respuestas y muchas ya ni van a hacer la denuncia porque saben que no hay una respuesta desde la justicia, desde la policía, desde el Estado para con ellas. Entonces por eso este Ni Una Menos salimos muy fuerte a exigir Ni Una Menos basta de femicidios, pero también, muy importante, contra el ajuste que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, buenos días. No mucho más para agregar de lo que ha dicho Daniela. Estamos a siete años ya de aquel primer grito de Ni Una Menos. Del 2015 salimos fuertemente, las mujeres nos organizamos porque fue ese día que dijimos basta y comenzamos a visibilizar el fragelo que vivimos las mujeres en esta sociedad machista y patriarcal. Creemos que ha sido un camino largo que hemos recorrido y que nos queda por recorrer para decir un día, yo creo que va a llegar ese día y que vamos a decir realmente Ni Una Menos con el recorrido que estamos haciendo. Por eso entendemos que no hay excusa para hoy no estar en las calles. Sabemos que está frío, que puede llegar a nevar, pero tenemos que estar en las calles como van a estar en todo el país recorriendo a las mujeres y disidencias, las calles, exigiendo Ni Una Menos con todo lo que claramente Daniela recién expresó. Y entendemos también que estas prácticas que tenemos que ir reviendo cotidianamente todos para un cambio real. Necesitamos que nuestra juventud, que nuestras mujeres, que nuestras disidencias estén hoy en las calles, acompañando este grito de Ni Una Menos que se va a sentir en todo el país. Ahora le voy a pasar la palabra a la compañera, que también nos acompaña hoy. Hola, bueno, nosotros los queríamos invitar a la marcha, que concentramos a las tres y media en la Plaza Los Próceres. Nosotros somos de la organización FOL, Frente Organización en Lucha, y acá estamos todas las compañeras apoyando este día de lucha por las mujeres y por Ni Una Menos.